En otro tema, yo escuchaba a un ministro explicar hace un par de días en televisión que era mejor crecer al 6% que al 10.8%. Pero vamos a poner esto en contexto. En el 2011, Panamá tiene un crecimiento de 10.8%. En el 2012, 10.2%. En el 2013, 8.4%. En el 2014, 6.2%. Y se espera para el 2015, 6%. Miren, el decir que es mejor para un país un crecimiento al 6% que al 10.8% comercialmente es una aberración. Un gerente general de una empresa privada que le diga a la Junta Directiva que prefieren crecer 6% a 10.8% al día siguiente está votado. Entonces, mañana o pasado la economía de Panamá va a decrecer y también nos van a convencer de que menos 3% de crecimiento es mejor que 10%. Yo creo que hay que ser un poco serio, señores. ¿Qué país del mundo no quiere tener mayor crecimiento? Aparte, no es el que más crece el país más rico. Haití puede en un año tener un mayor crecimiento que Argentina. Eso no lo hace más rico. Eso hace que su gestión administrativa fue mucho mejor. El crecimiento de un país es muy importante. Ah, por ahí dirán, bueno, pero crece el país y no distribuye la riqueza. Bueno, miren, primero, si no se produce, ¿qué vas a distribuir? Es que la izquierda, en un argumento de la izquierda, no hay distribución de la riqueza. Hay que reconocer dos cosas. La derecha es pésima repartiendo y la izquierda es pésima produciendo. Por eso yo una vez dije, hay que producir con la derecha y repartir con la izquierda. Y los mejores ejemplos que podemos ver, miren a Venezuela. ¿Qué está repartiendo Venezuela? Pobreza. Lo que está haciendo es que toda la población cada día sea más pobre. Entonces, lo que tenemos que lograr, el equilibrio de producir para darle mejor vida a todos. Eso es lo ideal. El llamado que hace la Conep al presidente de la República. Óigame, la Conep no es cualquier cosa. La Conep es la agrupación de los organismos más importantes económica, industrial y profesional. Es la agrupación de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, de los industriales, etc. ¿Y qué llamado de atención ha hecho la Conep? Esto no es irresponsable, señor ministro, como usted lo dio a entender el día de ayer o antes de ayer. Ellos están hablando de desaceleración del crecimiento económico y de la seguridad jurídica. ¿Cómo no va a haber un decrecimiento si lo estamos viendo? Por eso era la teoría de este ministro que decía, no, pero si esto no está bajando. ¿Cómo no va a estar bajando si en las cifras lo dicen? ¿Cómo no va a haber lesión a la seguridad jurídica si están probablemente cancelando un proyecto que lleva 80% de avance y que fue aprobado bajo las leyes de Panamá por no enfrentar a grupos originarios que hoy reclaman que ese proyecto se tiene que eliminar? Que hay lesiones al ambiente muy bien que los corrijan, pero cerrar un proyecto de esa magnitud va a lesionar la seguridad jurídica del país. Mire, reconoció el aumento del desempleo en este gobierno ha sido manifiesto. Solo en el área de Azuero estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo que se perdieron. Entre el cierre de campos de PC y el decomiso de los activos del Ingenio La Victoria, allá hay 10.000 desempleados. Vaya y dese una vuelta a su provincia, presidente, en Chitré, hace un par de años, cuidado menos, los sábados en la mañana para cambiar cheque, había fila fuera de los bancos. Vaya a verlo ahora. Entonces, no podemos tapar el sol con el dedo, no podemos enconcharnos en solamente escuchar las voces del grupo nuestro. Lo está haciendo bien, presidente, y los ministros lo estamos haciendo extraordinariamente bien. Eso no es verdad. Subió la planilla estatal en más de 2.000 empleados. El mismo ministro de la presidencia reconoció que el desempleo está en 5%. Hace un año estaba en 3.5%. Entonces, si hay un decrecimiento, y lo notamos la población, ¿cómo vamos a pedirle a la empresa privada que invierta con el congestionamiento que hay en los permisos de construcción? Permisos de construcción que se tramitaban en pocos días. Ahora pasan meses y meses y no se tramitan. La paralización de proyectos. Miren, han paralizado un proyecto. Yo lo tengo aquí, fíjense ustedes. Acaba de salir esta publicación. Se las voy a mostrar. Esta publicación. Los 100 proyectos estratégicos más importantes de América Latina. El que aparece de cuarto es un proyecto que acaba de paralizar este gobierno. O que lo paralizó el anterior. Aquí ustedes lo están viendo. El Panama NG Power, el NG Terminal and Gas Power Plant. La planta que se piensa construir con el combustible menos tóxico al ambiente, que es el gas, que es el combustible del futuro, lo acaban de parar. Un proyecto que está catalogado entre los 100 mejores de América Latina, el número 4 y que, fíjense ustedes, lo van a ver, en el puesto 13 está el metro, la extensión del metro, y en el puesto 17 el puerto de Corozal. Entonces, imagínense ustedes. ¿Y por qué pararon esto? Entre algunas excusas era que la línea de transmisión que la tiene que hacer el gobierno no existía, y esta empresa dijo, yo se las construyo y ustedes me la pagan poco a poco. Entonces, yo me pregunto, ¿hay interés en llevar este país adelante? Esto me muestra a mí que no. Señor presidente, no son críticas, no es ganas de molestar, es el grito justificado que tenemos derecho todos los que votaron por usted y los que no votaron. Voy un cambio. Voy un cambio.